El Punta Prima Day, que algunos seguro que hemos estado, quizá, incluso, en el proyecto. Miquel, cuando vulguis. Aquí tienes el mando. Vale, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, AINNUVEM, por darnos la oportunidad de presentarnos un poquito nuestro proyecto. La mayoría lo conoceréis, si habéis salido de la cueva, seguramente ya nos conoceréis. Nosotros somos un evento que nacemos hace cuatro años, con la intención de hacer llegar al público en general el deporte del surf. Como el Mediterráneo, que es el elemento innovador de este proyecto, no es un lugar ideal para hacer surf, introdujimos en el evento todos los elementos que componen la filosofía del surf. ¿Qué es lo que hicimos? Añadir todos los deportes derivados del surf, el skate, el longboard, el paddle surf, que está muy de moda, y todo lo que es estilo de vida. El primer año tuvimos mucho éxito, vinieron casi unas 2.000 personas, así de la nada. O sea, organizamos el evento con cero euros. El segundo año, pues ya empezamos a mover un poquito más de gente. Y de año en año, este año ha sido el cuarto año, por eso os digo que es improvisada la presentación, porque hace 10 días que fue el evento, y pasaron por Punta Prima unas 7.000 personas. Esto lo hacemos con un presupuesto muy amateur, no perdemos, pero tampoco es un negocio, por eso estamos aquí, para ver si alguien nos echa un cable. ¿Qué es lo que queremos? Pues nosotros lo que queremos es ser un evento de referencia de surf a nivel nacional. Ya lo somos, medios especializados ya nos ponen entre los cinco festivales de surf más importantes del país, y entonces estamos posicionando Menorca y el Mediterráneo como destino de surf, que no lo es, o sea, no hay olas para venir a surfear, pero sí para hacer paddle surf, para hacer long, y para captar un tipo de turismo diferente, que encima puede venir todo el año, no solo en verano. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Punta Prima? No sé si así se ve mal. Bueno, podemos encontrar todo esto. Hacemos durante una jornada, los tres primeros años fue durante una jornada, había un montón de actividades, surf, skate, como podéis ver, traemos personajes bastante relevantes a nivel nacional e internacional. Este de aquí a la izquierda es un chico que se llama Kepa Cero, que es surfista profesional. Este año hemos tenido tres ponentes muy potentes. Y luego, pues esto es un poco los números, que al final es lo que quieren ver la gente que puede invertir en nuestro proyecto. El primer año vienen 2.000 personas, el segundo unas 3.000, el cuarto unas 5.000, este año han venido casi 7.000 personas. Nuestra difusión es en redes sociales. Se ve un poco mal la presentación, así que la voy a pasar rápido. Nuestra difusión es totalmente amateur y nuestra, lo hacemos a través de la web, de medios de redes sociales, y estamos teniendo mucha repercusión en medios de comunicación y en blogs especializados. Ya lo decimos, en España hay dos revistas de surf, pues nos tienen a nosotros ya como evento de referencia. Y no os quiero aburrir mucho, todo esto son datos, llegamos con cada publicación que hacemos en Facebook, en cualquier red social, llegamos a más de 15.000 o 20.000 personas y estamos creciendo un 30 o un 40% anual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, os pondremos un vídeo para que veáis un poco el resumen de este año y así me callo yo un poco. Con voluntarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Yo soy Miquel Petrus y espero que podamos captar a alguien que nos eche una mano. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Gracias, Miquel. Bueno, ahora la presentación es que tenemos que ir a desayunar, pero una cosa muy importante. Si venís a comer, si venís a comer, es que tenéis un adhesivo puesto en la acreditación. Si no lo tenéis, es porque no venís a comer. Si queréis venir a comer, hay que decirlo ahora. Si no lo decís ahora, no podréis entrar porque este año vamos a tener control. En secretaría os pondrían el adhesivo. ¿Se ha entendido, no? Bon profit y hasta después. Venga. ¿Va a repetir? Si no tenéis la parte contratante de la primera parte... Ha, 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 ha Gracias por ver el video